¿Está mentiroso? No, 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 ¿no? No, 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 no. El susto es un interrío. ¿Por qué? ¿Y cómo se aspares así de la nada? De la nada, no, yo salí del teatrill. Ay, no, pues qué chistoso. Oye, ¿qué? me ayuda a salir si vea, presta la puerta se puede ir no, pero vino aquí está no, yo dije que usted ya se iba a ir no, mi teatrín ah, ya, así está muy grandota a ver